Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo review de The Undertaker con mi historia y como lo estamos viendo en pantalla tenemos al super anticipado Beta Merak Hagen, para los pibes el Hagen así que bueno, Midcloud X por supuesto Bandai, acá estamos viendo un poquito la caja vamos a ver un poquito más en detalle, alguna fotito promocional por ahí por la derecha atrás algunas fotos y parece que tiene 1, 2, 3, 4, 5 rostros ahora lo vamos a ver bien en el macro pero quería mostrarles un poquito la caja y acá tenemos el object que está realmente fabuloso así que bueno, no me quiero prolongar mucho más vamos a arrancar directamente con el review en el macro para verlo está super, super, super bien, se lo ve, vamos a ver qué tal en mano y continuamos con esto Bueno muy bien amigos y ahora si continuamos, ya lo estamos viendo en primer plano tenemos el primer blister, son 4 y el primero lo vamos a ver un poquito de cerca para el que trae tenemos un rostro de acción ahí que está muy bien un rostro sonriendo, un rostro enojado, uno neutro vi en algunos reviews que habían venido mal de fábrica dos rostros neutros y le faltaba o el de, creo que era el de enojado pero bueno, en este caso vino muy bien tenemos otra peluca por ahí que debe ser la que para la tiara o casco tenemos algunas manos ahí de acción una señalando que está muy buena también siempre la opción otra de agarre dos cubre puños manos izquierdas por acá tiene una, dos manos izquierdas en este caso los puños que vienen por defecto la tiara otro cubre puño más tenemos el segundo blister que es pesadísimo acá se aprecia todo el metal tenemos pechera cubre piernas las piernas es alto, ojo que es alto vamos a darle una comparación final con el Siegfried para cubrir la misma saga pero les digo que es muy, muy alto no sé si será más alto pero bueno, capaz que es la impresión es piernón el segundo blister como les digo ahí tiene todas las piernas estos metálicos súper, súper pesados vamos con el tercero que es el Object en su totalidad que está buenísimo, bien brillante ahí plata y un poquito de rojo ahora en un ratito vamos a ver si lo podemos armar está el tercer blister por acá y el cuarto que está buenísimo que también es pesado porque tiene esta placa acá que es para el Object así que es de plástico pero es pesado igual y trae la capa que está fabulosa porque es roja y del otro lado blanca así que tal cual animé así que es fabuloso está otra pechera por acá que debe ser ahora vamos a ver el manual pero tiene la capa y algunas partes del Object digo bien y por último tenemos no menor el manual que en este caso creo que voy a tener que usarlo porque el Object va a ser bastante complicado para armar me parece pero el manual está bien está todo en japonés como pueden apreciar así que bueno vamos a ver qué podemos hacer así que nada seguimos en el próximo corte ya intentando armar el Object bueno y continuamos ahora si acabo de ver el manual y bueno lo que vamos a necesitar va a ser este blister de la izquierda con las armadoras por supuesto y el blister de la derecha con el Object así que es todo plástico pero les muestro un poquito lo que es este manual va a estar bastante complicado así que lo vamos a poner en cámara súper rápida porque voy a tardar bastante en armarlo no es solo eso sino que sigue del otro lado es tremendo y sigue otra página es todo una página para el Object viene por partecitas muy mínimas así que bueno vamos a intentar armarlo a ver cómo queda seguramente que es fabuloso arrancamos con la cámara rápida y le damos masa y le damos y le damos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Uh! Muy bien amigos, y ahora sí, y quiero decirles sin lugar a dudas que este es el object más difícil de armar, por lo menos que me tocó a mí, por supuesto, en los que tengo solos gold, en los bronce B2, que también es bastante complicado, pero este sin dudas es uno de los más lindos. Ahí lo pueden ver en todo su esplendor, pero es sin dudas, pero sin dudas por lejos, uno de los más difíciles que me ha tocado armar. Tantas patas de caballo, la verdad que me complicó bastante. Seguramente no lo he armado a la perfección porque me quedó una pieza, que no sé, está en el manual muy bien explicado, pero como está en japonés está bastante complicado de entender. Me quedó solo esta pieza afuera de lo que yo entendería que es el armado del object, pero les digo la verdad que queda fabuloso con su basecita y todo, sin la base imposible de sostener. Pero bueno, ahí para que lo vean un poco, la verdad que súper, súper bien, súper bueno, súper bonito y hermoso, pero complicadísimo. Hablando de complicaciones, tiene un problemita, no sé si será el mío o todos, pero es bastante flojo el tema acá de la cabeza, del caballo en el cuello. Es tan largo que, bueno, calzar todo a la perfección es bastante fácil en esa parte, pero queda igualmente un poco flojo, entonces tiene como un pequeño juego ahí. Pero bueno, sacando eso después todo calza bien. Es complicadísimo, complicadísimo armar, pero vale la pena porque creo que estuve como una hora, bueno, ustedes lo vieron rápido, pero como una hora para armarlo. Así que bueno, está para disfrutar, pero complicadísimo, como les digo. Voy a mover un poquito la luz a ver si se ve un poco mejor, porque esa sombra me está molestando. Ahí estamos. Bastante complicadizo, bastante complicadito, digo, de armar, pero te digo, mirá, ahí se ve, la verdad que queda fabuloso. Está muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, ahora sí, vamos a ir con lo que me gusta más a mí de todo, que es el santo, el saint, el caballero. Vamos a armar a Hagen y continuamos en el próximo corte. Bueno, muy bien amigos, ahora sí continuamos y ya lo tenemos al Hagen en pantalla. Recién vimos el obje, es complicadísimo, como les decía, pero bueno, vamos a verlo un poquito de cerca ahí porque se lo merece. Mirá que es este rostro, rostro neutro, ¿verdad? Con su flequillo Cleopatra ahí, blondo, pero Cleopatra al fin. Mirá ese corte especial, cuidado con eso. Bueno, tenemos un body que creo que es un G2, como los X. Yo lo veo más alto, pero bueno, ahora lo vamos a ver en la comparación final con el Siegfried seguramente y con algún otro mid X para ver la altura. A mí me parece bastante largo de piernas, pero bueno, ahí tenemos los zapatos, digamos, unas botas. Bueno, muy bien logrado como siempre, andá bien durito todo el body, no se va a doblar ni a palos. Así que bueno, ahí tenemos el cuerpo un poquito para verlo de cerca. Y vamos a proceder ahora alarmado, ¿sí? Vamos a ponerlo en cámara para que ustedes lo vean un poquito más rápido y no se aburran demasiado. Así que arrancamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, muy bien, ahí lo tenemos armadito. Bastante rápido y sencillito, como pudieron ver. Mucho más rápido que el object. Mirá lo que queda. Viene con esta mano que no había mostrado antes, que es la del poder. Así que está muy bueno el accesorio también que le ha puesto a la gente de Andai. Y ahí lo ven como queda. Esta parte plástica de abajo, esto, metal, metal, metal la rodillera. Y esta partecita gris de abajo plástico donde calza este accesorio que se suele salir. También lo tiene el Leo Zoblos Gold de X también. Con esta mini tiara acá en la tobillera que tiene un jueguito ahí y va calzada con unos pines muy chiquititos. Se suele salir si lo toqueteas mucho, ¿verdad? Pero bueno, mirá cómo queda ahí, le cambiamos el rostro. Tiene la tiara con el visor, que vamos a ver si se puede bajar. Me parece que hay que sacarlo y luego volverlo a poner para que le baje como en el anime, ¿verdad? Que le baja hacia los ojos. Ahora vamos a ver si lo podemos hacer en el próximo corte. Pero bueno, a fin de cuentas, la verdad que muy, muy bien por Bandai en esta figura. Tiene algunos detalles en el cuerpo. Ahí se pueden ver, pero más o menos había visto otro review donde el color del metal en las piernas cambia el tono en la misma figura. En este caso, por suerte, no. Así que la verdad que muy, muy bien. También, bueno, ahora vamos a poner la capa para ver la diferencia. Es grandote el tipo, ¿eh? Es grandote. Así que ahora lo vamos a comparar, pero vamos a poner la capa. Que es bastante facilito. A ver si sale esto. Ahora sí era cuestión de más mania que fuerza. Pero bueno, ahí como ven, tienen el calzapín, digamos, para poner la capa. Está muy buena, es como ya la misma parte de adentro roja y la parte de afuera blanca como corresponde. Entonces vos lo que haces es meterlo ahí. Y en Opin, ahí te quedó con la capa. Entonces, bueno, la capa, como ya saben, tres partes hace el juego. Está muy, muy bien. Y después, bueno, cuestión de gusto, pero le tirás. ¿Ves? Esto, como te digo, se sale. Tiene un temita. Pero los mid no son para andar posando todos los días, sino cada tanto. Vamos a dejarlo así, así lo podemos posar más o menos. Ahí, por ejemplo, capa para un lado. La capa te ayuda así con la estabilidad. Eso está bueno. Bueno, con mucho más tiempo, por supuesto, que te queda diez veces mejor, pero... Ahí diría que se defiende. Estabilizas bien. Y te queda, la verdad que me parece que diez puntos. Vamos a tirar un poquito para atrás, a ver si puedo. Ahí, la verdad que muy, muy bien, che, el Hagen con la capa y todo. Ahí se ve mucho mejor. El visor, como te digo, me parece que hay que sacarlo y bajarlo. Ahora vamos a ver si podemos hacerlo. Vamos a intentar de nuevo con... Solamente descenderlo. Pero no, no, va a haber que bajarlo. Y después va el pin en otro, a ver si lo podemos sacar. Y lo ponemos con la... Con el visor. Ahí quedó descabezado. Lo sacás de acá. Sí, lo sacás y después lo bajás. Entonces, lo pones ahí. No está abajo, no, pero... Ahí va. Después le tenés que buscar el... Ahí calzó uno. Bien por un lado. Y bien por el otro. Entonces, ahora sí, ve. Ya te quedó. Un poquito más abajo va también. Ahí está, ahí bajó el visor. Y queda bastante bueno también. Así que, bueno, tenés la opción. Que está muy bien porque es lo que se vio en la animea. Así que... Se agradece para la gente de Bandai. Bastante delicado. ¿Ves? Todo el tema de los accesorios que trae, las cositas. Bastante delicado. Así como te digo, lo posás y diría que no va a andar jugueteando mucho. El visor bajó, pero... La cabeza no. Ahí está. Ahora sí, ponés ahí. Le calzas ese ahí. Esto es muy miniatura, así que tenés que tener mucho cuidado porque, mirá, ese pincito mini. Así que, bueno, con cuidado. Con paciencia. Le buscas la vuelta. Y el tipo te va a quedar. Entonces, la migueta para abajo. Una buena pose. Y ahí te queda 10 puntos. La verdad que... Que muy bien por el segundo ex de Asgard Bandai. Vamos a ver, esperar, a ver quién será el tercero. O sea, Toll es ella gigante. No creo que ni quede entrar para el review. Tenemos que hacer un fondo mucho más grande. Porque, la verdad que Toll es enorme. Así que, bueno, para continuar la colección, la verdad que es súper recomendable. Esta figura afuera ya está rondando los 220 dólares. Así que... Bastante picante. Se picó. Se picó el Hagen. Pero bueno, para el que puede, lo tiene, lo puede conseguir acá. O se lo manda a pedir. Es recomendable, sobre todo si ya tenés el Siegfried, para hacerle juego. Y bueno, si vas a seguir con la colección de Mid-Ex de Asgard, es recomendable. Que es el relleno, el mejor relleno de la historia del anime, para mi gusto. La verdad que, muy, muy bien, amigos. Como les digo, de nuevo, el object, bastante difícil de armar. El Hagen, lo normal, sencillito, en 5 o 10 minutitos lo armás y te queda muy bien. Vamos a dejarlo por acá al costadito. Y vamos a compararlo con el Siegfried, que lo tengo ahí a mano. Y seguimos. Y ahora sí, continuamos y ya lo tenemos en pantalla. Nuestro protagonista del día, el Hagen de Mid-Cloth X Bandai. Y a la derecha tenemos el Siegfried, que también pueden ver el review en el canal. Les digo que, la verdad que de alto es lo mismo. Tengamos en cuenta ahora que está separado de piernas el Hagen. Y Siegfried, no tanto. Pero de alto te digo que es el mismo. Daban la impresión, solamente que era un poquito más alto. Pero ahí lo ven. Vamos a acercarlo un poco a ver si podemos. Y no rompemos nada. Como saben, los mids son bastante delicaditos. Pero ahí los ven a los dos. Y la verdad que hacen un dúo tremendo. Tremendo. Imaginando que vamos a ver el Toy, como te digo. O el Alverich. O el Fenrir. O Sid. Va a estar muy, muy bueno completarlo. Así que vamos a tratar de lo posible hacerlo. Hoy en día, como saben, está bastante picante el asunto acá. Pero bueno, vamos a hacer lo posible por tenerlos a los guerreros. Y si sale una Hilda X, ¿por qué no tan bien? Así que bueno. Nada, nuevamente los invito a suscribirse al canal. A que participen del sorteo que vamos a hacer el 15 de julio por el San Retro Cloth de NECA. Que les dejo el video acá al final, a la derecha. Seguramente sale. Y nada amigos, que nos sigan en Instagram. Ya pasamos los 12.000. Así que bueno, súper agradecidos como siempre. Y no mucho más que agregar. Así que esto ha sido todo entonces por el Hagen Mid-Cloth X de Bandai. Y espero que les haya gustado. ¡Chau!